En una tierra lejana En una tierra lejana En el reinado de Azuero Amán era un desalmado Esther la joven valiente Él intentaba matarla En compañía de su gente masía Expuso su víctima Por conservar la simiente Él había forjado su planta en macaca Y esperó el momento, el momento fatal Pero él ignoraba que nunca en la vida Los que en Dios esperan jamás perderán Él había forjado su planta en macaca Y esperó el momento de poder borrar Aquella simiente de la cual vendría El que mis pecados pudo perdonar Y por medio de esa simiente Y por medio de esa simiente Vino el Salvador Quiero podrían Libertarlos de la muerte Más Dios que nunca se olvida Y es grande en misericordia Oio el Salvador Oio el clamor de su pueblo Y descendió de su gloria Para salvar Para salvar a quien siempre Permaneció en su memoria Él había forjado Él había forjado su gloria Él había forjado su planta en macaca Y esperó el momento, el momento fatal Pero él ignoraba Pero él ignoraba que en su misma trampa Como los traidores tendría que pagar Al final de todo la joven valiente Muy agradecida llorando adoró Mientras que a lo lejos aquel desalmado En su misma trampa colgado quedó